Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la hora a la que veáis el vídeo y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de YouTube Finman Power. Este es el primer vídeo de la lista de reproducción Dicionario Fitness en la que vamos a hablar sobre los conceptos básicos en el entrenamiento y la nutrición ya que en muchas ocasiones la gente que empieza lo interpreta mal y esto le lleva a hacer auténticas locuras tanto en el entrenamiento como en la dieta. Concretamente hoy vamos a hablar sobre el concepto de intensidad en el entrenamiento así que sin más preámbulos, ¡dentro vídeo! La intensidad en el entrenamiento es el grado de esfuerzo que estamos realizando al hacer cualquier ejercicio o lo que es lo mismo, la relación entre lo que estamos haciendo o el esfuerzo que estamos haciendo y el máximo esfuerzo que podríamos hacer. Por ejemplo, la relación entre el peso que estamos levantando a una repetición y el máximo peso que podríamos levantar sin fallar. Pero esto es algo muy abstracto y muy relativo y que se puede medir de muchas formas así que lo que vamos a hacer es ver cómo se mide dependiendo del tipo de ejercicio que estemos haciendo. Por ejemplo, en el caso del entrenamiento de pesas se puede medir la intensidad mediante escalas de esfuerzo percibido o poniéndole una nota a las sensaciones que tiene durante el ejercicio suponiendo por ejemplo que el 10 sería el máximo esfuerzo también se puede hacer mediante porcentajes de tu repetición máxima o RM que dejaré por aquí las definiciones cuando las tengas o también mediante el peso que puedes levantar dos veces, tres veces, etc. o lo que es lo mismo, el 2RM o el 3RM en este caso. Aunque hay que decir que en estas situaciones se tienen que hacer los movimientos a la máxima velocidad para que se consideren como la intensidad que se alcanza porque si no estaríamos trabajando en un rango submáximo al hacerlo a una velocidad inferior. Además también es importante decir que no siempre tenemos que entrenar a la máxima velocidad aunque es lo más recomendable pero por ejemplo en el caso de que nuestro objetivo sea la hipertrofia la fase excéntrica del ejercicio es decir, la fase que va hacia abajo la barra tenemos que hacerla mejor, más lento porque así vamos a causar un mayor estrés metabólico y con esto una mayor hipertrofia. En el caso de que se trate de ejercicio cardiovascular se suelen utilizar por ejemplo también el carácter del esfuerzo o escalas de esfuerzo percibido que sería lo mismo que antes y que requiere un conocimiento muy profundo de uno mismo y de sus sensaciones también se puede hacer mediante porcentajes de la frecuencia cardíaca máxima del consumo de oxígeno máximo o también de la frecuencia cardíaca de reserva o del consumo de oxígeno de reserva que son conceptos que dejaré por aquí cuando ya los tenga hechos en otros vídeos que pienso hacer en el futuro. Además también existe una medida para comparar la intensidad de diferentes tipos de ejercicio cardiovascular como puede ser correr y montar en bicicleta que son los equivalentes metabólicos y que se refieren al gasto de energía que tiene nuestro cuerpo mientras realizamos la actividad. En general hay que decir que aunque el consumo de oxígeno es una medida más precisa de la intensidad en el caso del ejercicio cardiovascular es un dato que es difícil de conseguir y de medir por lo que se suele utilizar la frecuencia cardíaca que está bastante relacionada con el consumo de oxígeno. En el caso de ejercicios pliométricos la intensidad depende del tipo de ejercicio y la tensión que soporten nuestros músculos y nuestros tendones y también de la distancia recorrida en algunos casos como por ejemplo si hiciésemos carreras de saco. La intensidad en estos ejercicios puede ir desde saltos ligeros a la comba hasta saltos desde una determinada altura y saltos al cajón que requieren tensiones muy superiores para las articulaciones, los tendones y la musculatura. Y por último la intensidad en el entrenamiento de velocidad va a depender del tipo de ejercicio y también de la distancia recorrida. No va a ser lo mismo la intensidad en una distancia de 100 metros que en una intensidad de 200 metros. Por otra parte en cuanto al tipo de ejercicio la intensidad puede ir desde una intensidad muy baja en el caso de que se trate de ejercicios que tienen como objetivo mejorar la técnica de carrera hasta una intensidad muy alta por ejemplo cuando hacemos sprint cuesta arriba. Y hasta aquí el concepto de intensidad espero que estos vídeos os sean de utilidad y si tenéis alguna duda sobre alguna palabreja de estas del fitness podéis dejarla en los comentarios o cualquier duda sobre esta propia palabra y la verdad es que me encanta leer vuestros comentarios así que no dudéis en dejarlos. Dadle también la manita arriba y si no estáis suscritos al canal suscribíos. Un saludo y a seguir creciendo. ¡Bum! ¡Bum! ¡Ok! ¡Ok! ¡Escucha cómo suena! Vos imposible va a llegar ya Nadie me va a frenar Ahora soy yo el que se va a levantar Yo escucha cómo suena ¡Gracias!